El alcalde electo de San Salvador Ernesto Mason se reunió con el alcalde saliente Nayib Bukele para presentar a sus respectivos equipos de trabajo que realizarán la transición de mando. Mason aseguró que los empleados de la alcaldía no deben temer por sus puestos de trabajo y afirmó que incluso planea mantener a algunos de los puestos de confianza actuales. Ambos políticos aseguraron que a pesar del tamaño de la comuna, el tiempo de trabajo es suficiente para la toma de posesión el 1 de mayo. Con imágenes y reporte de Carlos Hernández, este es un informe de la prensagrafica.com